Alexandra y su orquesta Oro Banda La orquesta que interpreta todos los grandes éxitos de la música tropical Alexandra y su orquesta Oro Banda Contrátala ya Llamando al 917-294-4343 Los mejores éxitos bailables del merengue, bachata, salsa, cumbia y mucho más Alexandra, Oro Banda, 917-294-4343 Separa tu fecha con tiempo